5, 4, 3, 2, 1 Esto se vivirá nuevamente este viernes 30 de noviembre a partir de las 7 de la noche en el Parque San Isidro del General. Se esperan repartir bolsitas a unos 2 mil niños. Bueno, ahora para el viernes que está a cargo del ICE, ¿verdad? Ahí hemos estado coordinando un poquito con ellos. Ellos llevan el peso de esta actividad definitivamente, pero igualmente hay cosas que tenemos que cumplir. Hay cosas que en el caso de la hora, ¿verdad? Es la apertura, es como el inicio de todas las actividades. Por lo tanto, tenemos como que ponernos una flor en el ojal, ¿verdad? Porque dependiendo de esa actividad, entonces decimos, bueno, así van a estar todas las actividades. Esperando primero que nada el clima, ¿verdad? Que no nos llueva. Esperando también la afluencia de personas, de los niños. Muy especialmente vamos a tener, vamos a repartir 2 mil bolsitas de confites, de sorpresas para todos los niños que están ahí. Esto por BM también, que nos va a colaborar. Pero sí, va a haber concierto. Primero habrá un acto y posteriormente la iluminación. A las 7 de la noche arranca con un acto protocolario, en donde se hace, ahí pues se da gracias, ¿verdad? Por la asistencia, más que todo lo abre uno de los presbíteros, que es tradicionalmente quien lo abre, da unas palabras. Las palabras del señor alcalde, las palabras del representante del ICE, que también son los dedicados especiales de este año. Y posteriormente el conteo, ¿verdad? Para encender el árbol, las luces del árbol de Navidad. Y luego viene el concierto. La intención es que la población disfrute también de un juego de pólvora. Alrededor de una hora, más o menos empieza a las 7, pensamos que ya a las 8 inicia, digamos, el concierto. Y el juego de pólvora, por supuesto, que termina con el juego de pólvora. Y está iluminada ya prácticamente también la ciudad, que es parte, es un complemento. Este fin de semana, gracias al ICE, empezaron a colocarse todos los banners sobre el boulevard, todos los pasacalles que van en la ruta del recorrido, del desfile. Entonces, gracias a Dios, yo creo que con esto, ¿verdad? Es que inició, podemos decir, ya iniciamos las actividades del Festival Luces del Pache. El concierto será como a Chanda. ¡Gracias!